Y vamos a hablar sobre el caso de un policía acusado, detenido por una causa de violencia de género. Exactamente, y está Julián Cháver del otro lado. Julián, buenas tardes. Gise, Julián, ¿cómo están? Bueno, para contarles algo, por lo menos un hecho curioso. Detrás mío la comisaría 45 de Guaymallán. Estamos en la famosa calle Dorrego, Dorrego, muy cerquita de Lusuriaga. Acá lo que sería, también estamos cerca de Alto Dorrego, una zona muy conocida de Dorrego. Una comisaría, si se quiere con algunos años, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque evidentemente su seguridad no es la mejor. ¿Qué pasó? Un policía, en ejercicio de las funciones, que tiene prohibición de acercamiento con su exmujer, que el fin de semana va hacia la casa, se sube a un techo aledaño, le grita de madrugada, le dice que la va a matar. Llaman al 911, lo convocan y viene por sus propios medios a la comisaría, se entrega. Y desde el sábado que estaba detenido y le dicen, bueno, vas a tener una causa por haber roto la prohibición de acercamiento, por haber amenazado de muerte a tu mujer, hasta que algo que se da lamentablemente bastante seguido. Pero claro, esta persona, por ser policía, porque en ningún momento dijo que se quería escapar, como que lo tomó con mucha naturalidad, ya había como un relajamiento entre los policías y él. Le daban de comer, charlaban, dicen que algunos lo conocían de antes y claro, la situación era como de una convivencia, esperando a ver qué iba a pasar con su caso, pero hoy a la una de la tarde le avisan que lo van a pasar al penal. Obviamente que eso al hombre no le gusta nada, a nadie le gusta la posibilidad de ir a la cárcel, más allá de que por lo que él había hecho, por el delito que había cometido, era lo que correspondía. Y ahí, cuando se entera que le dicen que va a ir a la cárcel, pide ir al baño, lo lleva una persona, sin esposarlo. Esto lo hablamos con gente de adentro de la comisaría que nos pide no dar los nombres, porque realmente los vimos muy apesadumbrados por lo que pasó, por lo menos eso es lo que yo pude ver. Quizás es un aprovechamiento de confianza por parte del sujeto. Tal cual. Lo lleva al baño, lo empuja a esta persona, lo tira al picho y sale corriendo hacia esa puerta que tengo detrás mío, que estaba abierta porque en ese momento había otro policía atendiendo a una mujer. Pasa el segundo policía, que como me dice el policía, Julián, yo saqué el arma, pero dice, no le voy a disparar en la calle. Lo corrimos, no lo... me río, pero no debería reírme, perdón. Lo corrimos, no lo enganchamos, no lo alcanzamos, era más rápido que nosotros, se escapó. Y claro, uno dice, qué poca seguridad en una comisaría, pero dice, realmente, siempre off the record. No nos relajamos, no debería haber pasado, hay una investigación de asunto interno, de inspección general de seguridad, porque hay que descartar. O que haya una connivencia, que esta persona haya ofrecido plata para que lo dejen escapar, o algún favor, lo cual es un delito grave para un policía, o simplemente inoperancia o negligencia, que puede caber una suspensión. Pero los policías de acá, con los que hablamos, todos muy jovencitos, están muy sorprendidos, muy apesahumbrados por lo que pasó, porque dicen, no, no se nos puede escapar una persona así, pero bueno, esto pasó hoy a la una de la tarde. Esta persona está prófuga, obviamente que no quiere ir a la cárcel, tiene una causa complicada, y la mujer, y con esto termino, la mujer tiene una custodia en la casa, porque entienden que puede ir a buscarla, porque ya la había amenazado de muerte, y ahí sí que la cosa se pone realmente grave, así que tiene un policía y una custodia en la casa. El protocolo marca que cuando una persona detenida, aprendida, pide ir al baño, ¿lo tiene que llevar sí o sí esposado? ¿O es, digamos, laxo en ese sentido? Es buena esa pregunta y no lo sé. Yo creo, lo que pasa es que si la persona va a ir sola al baño, es muy probable que tengas que sacarle la esposa. Ahora, ese proceso de, ¿dónde le sacas la esposa? ¿Dónde se la volvés a poner? ¿Cómo lo cuidás? Me imagino que tiene que ser un poco más cuidado, porque la persona, con un solo empujón al que lo estaba cuidando, y otro empujón para salir de la puerta, ella ya ganó la calle, casi sin usar violencia, sin pegarle a nadie. Entonces, estuvo muy rápido en la calle, de una manera muy sencilla, siempre y cuando lo que cuenta la policía, pero dice, ya estuvo asuntos internos, ya hablamos todos, y nos han dicho nuestros jefes que no podemos dar ninguna nota al respecto, pero esto me decían amigos de récord. Claro, eso te iba a decir, digo, también en esto, vos recién mencionabas que muchos de ellos lo conocían a esta persona, es un oficial, ¿no? Sí, es un oficial inspector. No sé qué cargo tiene, sé que es policía en funciones. Sí, que está acusado de, bueno, de esta causa de violencia de género. Y quizás en eso, ¿no?, de la confianza, quizás sus compañeros no pensando que podía llegar a actuar de semejante manera, ¿no?, ante la situación que estaba atravesando, y él abusando de esa confianza, bueno, lamentablemente se dio esto, que seguramente, y lo mencionabas vos, esta mujer, no, su ex mujer, quien era su pareja, quien puso esta denuncia por violencia de género, debe también tener su miedo, ¿no? Es que hasta que no caiga esa persona no va a estar tranquila esa mujer, por más que haya una consigna policial en su puerta, como se está haciendo en este caso y como se hacen varios casos que conocemos, esa mujer no va a poder estar tranquila hasta que quien la amenazó de muerte no esté donde tiene que estar. Bueno, va a estar claro. Y va para la custodia de la justicia. Entiendo que lo están buscando, entiendo que esta persona buscará un abogado y encontrará forma de entregarse porque no es tan difícil permanecer prófugo cuando te buscan, pero lo que ustedes dicen de la ex mujer es absolutamente así, esta mujer debe estar con mucho miedo porque él particularmente fue a la casa a amenazarla de que le iba a matar, y la verdad que uno no sabe si estas amenazas pueden transformarse en realidades, y lamentablemente muchas veces hemos hecho nota ya con los hechos consumados, pero seguimos hablando de personas que no toleran que las mujeres le digan que no, es increíble, pero pasa muy seguido y estamos casi toda la semana haciendo una noticia de este tenor. Bueno, ojalá se hagan los controles necesarios, ¿no? Y todo lo que se tenga que hacer para asistir y contener, sobre todo, a esta mujer y para dar con el paradero de este sujeto que aún, como decís vos, no se sabe absolutamente nada de él. Gracias, Julián. Buenas tardes para vos. Abrazo, hasta luego. Gracias, Juli.